Que ganas de beber cloro Que ganas tengo de beber cloro Ahí están haciendo respawn, a que me lo como Pero en una ventana, es posible que es la de classroom Vamos, sal mono Sal Podría haber sido esa ventana y me podrían haber matado, eh, mal ahí Bueno, no está ahí ¿Qué haces aquí, Eiss? Claro, o sea, es que no sé qué haces aquí No han enganchado a ninguno No tienen el Sedax Joder, a la gran puta, muérete Ese pavo, ¿a dónde coño irá? Ya piqué y ahora es ya, guamai Una blanca, este Rápida, ese Sedax, porque está claro que esta gente no... Vaya, no te ayudo No puedo hacerlo todo, tío ¿Cómo vas con la galleta? No sé dónde va, Eiss ¿Qué haces aquí? ¿Veis? Madre mía, tío Madre de Cristo Madre de Cristo Y se mueren dos del equipo enemigo Joder, que es el puto cadáver Dos veces, eh, que sueltan el Sedax por ahí Melusi Melusi es roaming, maybe a stairs Uy, qué poco ha saltado el drag, ¿no? Melusi en fridge Qué coño, porque se me ha escapado Me he disparado, pero bueno Ya está, perdemos, estoy otra vez Behind the bomb La rotación está reforzada Ah, no, esto es Bueno No, esto es No he hecho bien El defuser en el respawn, eh No os perdáis eso El defuser en el respawn En termite soltando el defuser en el respawn Estoy flipando, tío El defuser en el respawn Bueno, no te has quedado sin balas Te queda mal Es que dónde coño está el defuser Es que es un chiste, tío Es que es un chiste De mal gusto Es un favor de quedarte ahí corta Cortando Nada, lo van a matar Es que no saben jugar, tío Es que no saben jugar El defuser bomb Eso granadas Que estoy viendo que no hay Jägger Te diré yo No me he enterado De que será malo, ¿no? ¿Por dónde coño he entrado? Por ahí, ¿no? Aprovechando el ruido de... Ah, basta Ah, basta ¿Qué haces? ¿Qué tal, Yonef? ¿Cómo vas? Está en la ventana, tío Donde la ventana se le mata así, chicos Report Report Esto da cocina No 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 Da L No Qué cochinada de ángulo, ¿no? Qué cochinada de ángulo Buena Un Guiri matando a hacer foto ¿Suena un monte? Sí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi corazón, tío Mi corazón Es que ya van varios ¿Qué es esto, eh? Hoy Otro escudo, tío No, no Ese escudo Prefiero que no me vea Me cago en la puta Vuela, anda, crack Si lo voy a reforzar Es que no me fío De nadie del equipo Es que no me fío De ninguno Es que seguro Que si abro ahí Sería la de Chris No sé qué hacer Si salir o quedarme ¿Dónde está el equipo? Me voy a quedar Mamon Mamon Me cago en la puta En una madera Me ha distraído Me ha distraído una madera No puede ser verdad, tío Es que no puede ser verdad No, eso es un cartel No es una persona Joder De verdad Mini plato Me vas a matar, eh Me vas a matar Quitame los cadáveres Porque es injusto Porque distrae Ni porque tapa visibilidad La madera La madera Y el pido disparándolo Al cartel Prorroga con esta gente Vale, ahí ya A ver Nadie en 90 Ojo, eh Que me puedo colar No hay nadie, eh Ah, sí Yo no he subido al No No soy LeBron James No soy LeBron James No soy LeBron James Si se me enchufo Se piensa que estoy dentro Aguanta Mini plato Vale Yo me hago solo La estrategia Chicos No os preocupéis Yo solo Yo solo Don't worry guys Está yo solito No Oh oh No, no Estoy muerto No, estamos lejos Es que estoy medio muerto No le veo, no le veo El me ve a mí, yo a él no Se lo hace, se lo hace Se lo hace, hemos ganado Chicos, hemos ganado Creo que hemos ganado The bridge Creo que lo había matado Cover bridge, mute ¿A qué estás apuntando? ¿Hay cámara o qué? En Trophy, no En Trophy, ninguno mirando Trophy Ah, sí, ahora Suelta la posición en Trophy Klapo, we have a drone Check behind you Klapo, behind you ¿Eres tonto? ¿Y este que está mirando? Ay, Dios Cristo de mi vida No sé ni cómo hemos ganado esto ¿Qué hace? Si no tiene gafas Está girando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!